¿Te atreves a buscar el tesoro muy dentro de la montaña del lobo? Los colmillos del lobo te destrozarán. Cruza el puente antes de que la roca te aplaste. ¡Oh no! ¡Caíste al pasadizo secreto! ¡Estarás perdido para siempre! ¡Activa la dinamita! ¡Encontraste el tesoro! Es la nueva montaña del lobo, solo de Matchbox. Max Steel en Tech Adventures. Incusión aérea. Extroye el avispa venenosa, lanza su aguijón venenoso a Max. Mueve sus alas y escapa volando. Max sube a su turbojet a toda velocidad para atrapar a Extroyeer. Max lanza dos misiles y acaba con Extroyeer avispa. En Tech Adventure completa. Visita MaxDeal.com para nuevos juegos, juguetes, videos y más.